Yo, yo, yo. ¿Por qué qué haces si te llevas el huevo? Llega el... No, 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 no. No está el huevo. No está el huevo. Ah, sí está. Déjalo ahí, güey. Ahorita viene, ahorita viene. No lo puedo dejar, güey. Si lo suelto, se rompe. Llévatelo. Vamos a esperar aquí en lo que llegaste, güey. Déjalo, brózalo un poco. ¿Vale que va a ir por allá o por aquí enfrente? Creo que sí traigo una trampa hoy, güey. En cuanto llegue, voy a intentar. Cuando vaya por ti, güey, me intento subir encima. A ver qué pasa. ¿Dónde está? Que no viene. Está, está, está. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Por favor, güey. ¡Esta el puto huevo! Deja el huevo, güey. ¡Corre! Péguenle ustedes en lo que yo llevo el huevo. Péguenle. Se intertiene conmigo. Estoy en eso, estoy en eso. Esto dice cómo se intertiene conmigo el perro. Pégale, pégale. Se me llevo el huevo. ¡Gracias! Pazonte. Si puede sanarme, güey. Si puede sanarme, güey. Voy, 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 voy. Ahí está. No, no, no lo sané, no lo sané. Ahí les va. A ver, les tiro el fuego de vida también. Ya hay que darle. La cola. Tenemos que quitar esa mendiga cola. Vamos a ponerla. Va por si buen día más. No, no. No, no, no. Buen agua. 45 le daña. No, 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 no. Cogieron. No, que eso te quedó bueno. Al la verano. A ver si te pongo a hacer. Protegen. Pégale, pégale. En la cola. En la cola. En la cola. En la cara. Mami puta madre. Ya casi, ya casi, ya casi. No, se me acabó la stamina, wey. Se me acabó la stamina. Qué putazo me dio. No mami. ¿Tú te echaste filetes o qué? No, wey. por dios es puro cura buni ya 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 cápate buni cápate te puedes curar buni con posiciones alan tu gira tu rueda tu ruedas panan toda la vez esta quemado uy me mando hola voy a fuego no no están envenenados voy 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 estoy hecho se murieron a los dos esta madre este pinche es bien dificil uy uy y eso de sanarse tarda un monton aguanten para eh no se vayan a morir por nosotros no hay pedo pero ay el fuego el fuego le mande el insecto me subí me subí me subí me subí que vato loco ya tienes mas estamina? te comiste el filete? tengo una rama no pero ni pedo no de hecho si me lo comí pero no se me subí a la estamina le estoy tirando un chingo de putazo no se me subí 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 como que? voy a tirar porro del demonio voy a tirar porro del demonio tenemos doble daño va a la cola a la cola y a la cara toma puto 200 les voy a tirar polvo de 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 fecha a les va? ese va ese va ese va afilense no se no se me subí 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 ya saben si yo en que se van a morir usan esa madre empuriza eh ¿cuál es? ¿cómo se llama? chinga se llama regresar al campanito o algo así se llama es que güey yo no los pude curar carajo yo estaba buscando no para curarlos güey yo estaba buscando para quitarles el envenenamiento viene 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 es que si nos bajó mucho también esperamos que salga el diablo de ahí tenemos papeles con esos güeyes no mames no mames mató a todos de un golpe matida ajá me daño a mi cuello cuidado cuidado la vida la vida la vida me muero me muero me le rompimos algo ya lo rompimos la cola a la cara la cara es la cara no la cara la cara la cara le rompimos la cara le rompimos la cara No, 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 no se queden todos aquí No, 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 no Hay que desdistrarlos para que no se venga por acá Ya no nos puede echar veneno, ¿verdad? No No, ya no Y ahora controles, se va a utilizar agua, agua No, 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 no Te curo, te curo, te curo, te curo Muevete, Willy, muevete, utilízala muchas veces Te curo otra vez Cúrale, cúrale, cúrale Ya, ya no tengo más polvo, se vi Corran, de él, corran, de él Está enojado, está enojado Corran de él No se la senten ahorita Está chile, güey, ahorita la agarra Usted desaparece Agua Toma puto, me subí en el No sé ni cómo es eso Mames, cabrón, yo estoy intentando subirme, güey, siempre que me voy a subir Agarra la cola, Willy ¿Ya la habías agarrado? Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Saltaste de mi cabeza Jajaja Yajuuu Sí, creo que cuando la iba agarrar Es lo que nos metió el fuego Qué bueno que la pudiste agarrar Cuidado, Willy que va bien Ahí está el sueldo Ya lo tiré Ya lo tiré Ya le lo tiré un salgo más Yajuuu Me voy a poner una trampa eléctrica Quindio Dale Se le cayó otra cosa, eh ¡Dejen de pegarme ustedes dos! ¡No me dejaron poner la trampa en ninguno de ustedes dos! ¡Es Alan y el classic! Son un par de los motiles No, yo no le pegué Ya no le pegué Me voy... Me voy a... Me tengo que ir a curar, amigo No me dejaron poner la trampa en ninguno de ustedes dos No fue él Aquí está la trampa, aquí está la trampa Le hacía que traerlo para acá Le voy a tratar de dormir Le voy a tratar de dormir Ponle la trampa Aquí está la trampa No caen, no caen, no caen Es que el Alan no tiene fecha ¡Háganse para acá! ¡Háganse para acá! ¡Háganse para acá! ¡Háganse para acá! Le rompí algo ¡Ay! Háganse para la trampa Ahí está, ahí está, ahí está. Tírale el narcótico. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡No! ¡Huevo! ¡Las dos eléctricas, güey! ¡No, güey! ¡Le electrocutamos todo lo que tenía el cabrón! ¡Ve, güey! ¡Las dos se prendieron, güey! Ah, no lo podemos agarrar, ¿verdad? Sí. No, hasta nos dan el doble de cosas. Este también va a ser chincola 2. ¿Va a ser chincola? ¡Ve esto, güey! ¡Escama! ¡Uf! ¡Caparazón! ¡Caparazón! ¡Membrana! ¡Ah, ya nos dio un de fuego! ¡Uy! 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 ¡Oh, güey! ¡Vamos a poder hacer esta misión, eh! ¡No, man! ¡La vamos a hacer nueve veces tú y yo! ¡Ve! ¡Tamaño máximo dos mil ochocient... dos mil ochenta y siete! ¡Y! ¡Es el más grande, güey! ¡Es el más grande que hay, güey! ¡Matamos al más grande que hay, güey! ¡La mano! ¡Dos mil ochenta y siete! ¡Bueno, lo capturamos más bien! ¡Ah, ya salió! ¡Capturamos al dragón de estos más... ¡El tamaño máximo que hay! ¡A mí va buena, pues, Hasdín Areth! ¡Ya me salió una arena nueva! ¡No, mami! ¡Uy! ¡Ya salió de arena este vato, güey! ¡Seguro ahí, entonces! ¡Está bien chingón! ¡En arena, güey! ¡Campión de rodeo, destructor de objetos!